Los trabajadores administrativos del sector educación retomaron su huelga en Chiclayo. De esta manera ellos reclaman el pago de sus incentivos laborales. Reiniciaron su huelga regional y amenazaron con radicalizar su medida de protesta si es que el gobierno regional y la dirección regional de educación no hacen efectivo el pago de los 180 soles para cada trabajador administrativo de los centros estatales. De los casi 700 trabajadores agremiados al SUTASE, solo unos 120 administrativos reiniciaron la huelga. Los manifestantes llegaron hasta la sede de la DRE para exigirle al director firme el pago de los incentivos laborales. Según el secretario general de SUTASE, Ulises Díaz, solo los trabajadores de Ferreñafe y Lambayeque han recibido el pago de los incentivos laborales asegurando que con los trabajadores de Chiclayo se ha cometido discriminación con cada uno de sus trabajadores. Durante la protesta, agentes de la DUE garantizaron la seguridad del público asistente a la sede de educación. Los agremiados a SUTASE afirmaron que el gobierno central sí ha enviado dinero para que se pague este incentivo laboral, pero es la DRE y el gobierno regional que no autoriza el pago de este bono económico. Amén. Amén.